Qué placer tener a Eduardo Reina para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, por lo menos tener un panorama medianamente claro. ¿Hacia dónde estamos? ¿Cómo va? Buen día. ¿Hacia dónde estamos te puedo decir? ¿Hacia dónde vamos? Por eso. Eso es lo complicado. Vos sabés que estaba pensando, mientras te presentaba, pensaba en eso. ¿Qué desafío le estoy poniendo a Eduardito? Porque claro, el tipo será un excelente analista político ahora, no es un mago. No, no, pero... Mirá, hace mucho tiempo, sin saber qué podía suceder, todo lo que sucedió, en varias columnas y charlas que tuve dije, Argentina necesita un tipo que sin mole. ¿No? Está escrito. Dije, hay que poner un tipo que sin mole, que le importe un carajo dentro de dos años las elecciones, dentro de cuatro, y si tiene que terminar en cuatro, irse, que se vaya. Bueno, parece que lo encontramos, parece que el tipo este viene a inmolarse. Ahora, objetivamente estamos en un despelote tremendo, porque el país está abandonado por el gobierno. Estamos con dos figuras nefantas, lo digo yo, que son Alberto Fernández y Sergio Massa, que uno está pensando cómo vivir en España, y el otro seguramente autocontratarse con amigos que dice que no tiene, de consultoras externas, que le van a dar el que... Por ahí hasta son empresas de él, pero bueno, no quiero pensar tanto, pero se autocontrata para irse afuera. Los dos quieren tomar distancia del quilombo que han hecho y de la bomba que han armado. Esto indudablemente viene para problema ahora. Estos cinco días de mi ley, o siete días, están haciendo olvidar cuatro años de desastre. Y me parece que si ellos quisieron poner estos cuatro años de desastre bajo la alfombra, lo están empezando a poner. Porque en definitiva ahora es todo mi ley, todo mi ley. No lo estoy defendiendo a mi ley, estoy tratando de describir una realidad. Mi ley, a su manera, está armando el gobierno que mejor le parece. Hoy escuché a Mondino que dice, si Scioli está haciendo una buena gestión en Brasil, sería bueno que quede. Cosa que nos sorprende, pero no nos debería sorprender. Tendría que ser lógico. Sería lógico. A ver, tampoco yo soy amigo de Scioli ni nada, ¿no? El presidente de Brasil, obviamente, si tiene buena relación con Daniel, Lula, lo odia mi ley por lo que dijo mi ley. Sí, bueno, te dejo acá este. Un colchón, claro. Todo es simpaticísimo, tiene espiritualidad, viste, que aquel Daniel empieza con que está todo bien y los pajaritos de colores. Bueno, más o menos te tira un puente. No me parece, como vos decís, yo pensaba exactamente igual que vos. No nos tendría que sorprender. Me parece hasta inteligente. Tal cual. Es un foco de conflicto menos. Claro, claro, es un problema menos. Y además más barato porque ya está instalado, no tenés que pagar desarraigo o nada. Y aparte lo obligás de alguna manera a Lula que si vos le das ese gesto dentro de todo, es como que, bueno, de alguna manera... Porque además lo piden ellos, ¿eh? Lo pidieron ellos, aparentemente. Estaban muy contentos con Scioli, dijeron, se podría quedar, y ellos dijeron, nosotros no tenemos ningún problema. Así que como gesto me parece inteligente. Y de todas formas, estaba hablando con gente de todos lados, porque el teléfono no para, y hay mucha gente interesante que se va a sumar. Que todavía no se conocen, pero que son segundas muy fuertes. Creo que a Industria va Federico Vejero, por ejemplo. Federico Vejero fue vicepresidente de General Motors, hasta hace un mes, dos meses, latinoamericano. ¿Te acordás? Sí, sí. Después hay gente que, por ejemplo, estoy muy ilusionado con Fernando Vilela, a quien conozco personalmente, y es un tipo excepcional, técnico, con un perfil bajo y muy inteligente en agricultura y ganadería. Y está rodeado de gente, aparentemente, muy buena. Algunos amigos, o conocidos, pero, viste, está sumando lo mejor que encuentra. ¿Vos sabés qué? Es interesantísimo esto. Porque hablaba con algunos amigos sobre esto que decía en la apertura, ¿no? Que como sociedad tratemos de tener memoria de dónde estamos ahora. Porque esta locura de pedirle a mi ley que solucione todo el 10 de diciembre a las 3 de la tarde va a ser realmente complicado. Yo digo, por supuesto las calles te la van a pudrir porque ya están en las redes sociales algunos referentes, Beligón, diciendo, ojalá que le vaya mal, vamos a cortar todo. Bueno, pero digo, podrán hacer algo de quilombo acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero después vos tenés al resto del país, ¿no? Y si el resto del país tiene empuje, tiene idea, tiene acompañamiento lógico, incentivo a la producción, a la industria, al crecimiento, bueno, podrán hacer quilombo hasta un cierto punto, ¿no? Obvio. Acá lo que no hay que descuidar en este ajuste es a la gente. Y no descuidas. Si vos descuidas a la gente, te complicás. Que a una empresa se le complique un poco, tiene resto. Y si no, que saque dólares de abajo del colchón. Porque a mí no me jodan que no los tienen. Los tienen. ¿Sí? Entonces, me parece que... El tema de cómo manejás la ayuda social... Bueno. Vamos a ver. Hay... No conozco a nadie con el tema, pero hay... Ellos dicen que tienen un plan para el 10 de diciembre. Y yo creo que en la salida anterior yo te lo había comentado, se los había comentado, que había grupos que tenían planes para el 10 de diciembre. Todos esos planes de Bullrich, que los va a llevar adelante Sturzenegger, tienen ley por ley estudiada, que eso era lo que yo adelantaba, y aparentemente él en la Secretaría de Modernización o algo por el estilo, están viendo todas las leyes que van a salir el 10 de diciembre, el 11 de diciembre se van a presentar. Ahora, no va a ser fácil, y por eso, cuando uno lo... se ríe, dice, primero uno, después otro, el tipo tiene que lograr una amplitud de voluntades lo más importante posible, porque si no, las leyes no le pasan por el Congreso. Entonces, el 10 y el 11 van a ser muchísimas leyes, y van a necesitar el mayor apoyo posible. Por eso es muy importante a quien elija de presidente de la Cámara de Diputados, está sumando al cordobesismo, está sumando alguna parte de Juntos por el Cambio, y quiere sumar algo del peronismo, por eso era el tema de Randaz. Ahora, veremos, eso es muy interesante, porque, supuestamente, por lo que me han dicho, va a cambiar mucho el país con las nuevas leyes que se van a adoptar. Y tenemos seis meses muy complicados, muy complicados, que va a haber que amacarse. Eduardo, Reina, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saludo a su nombre. Gracias, Raúl. Es un placer, muy bien. Vos sabés que, te escuchaba atentamente y la parte de lo que yo te quería comentar es tu último que planteabas, que es algo que creo yo va a ser realmente clave en los próximos tiempos, que es el Congreso, donde vemos que de a poquito se empieza a apalancar en algunas cuestiones que tienen que ver más cercanas al peronismo, a ese peronismo de Schiaretti, el peronismo que hemos sacado a don Yamara alguna vez en broma, el peronismo perdonable, digo. Y también, al mismo tiempo, vemos que hay un Milley un tanto más pragmático, digo, Milley no es este el mismo que el que triunfó el 13 de agosto en las PASO, ¿no? No es el loco. No es ese loco, sino que ahora de alguna manera se está asesorando, inclusive con gente que tal vez en un principio parecía distante y que de alguna manera empieza a surgir algunos apellidos que uno no imaginaba, tal el caso de Randazzo, ¿no? Pero el Congreso estrictamente, vos ves que, digamos, va a tener que realmente generar consenso, se van a tener que generar alianzas en el Congreso sí o sí porque con menos de 40 diputados no haces nada. ¿Qué viabilidad le ves a eso vos? Y no sé, mirá, yo lo que veo es, vamos a ver cómo juega el kirchnerismo fracasado, porque en definitiva es el único título que le cabe, porque en definitiva el kirchnerismo fracasado lo único que está tratando de hacer es quedarse con el Senado para poner una piedra en el camino ahí. Eso es lo que más le importa al kirchnerismo, tratar de meter la tercera persona en línea de sucesión que sea un kirchnerista de Cristina. Entonces, eso está hablando mal de ellos, obviamente, porque en definitiva no te permite avanzar con la gobernabilidad. Te están diciendo, flaco, acá esto es nuestro. En diputados yo creo que no te diría que es más fácil, porque en definitiva me parece que la misma gente va a empezar a joder y el diputado... Ojalá se termine la política de antes. Ahora es una expresión de deseo mía. Que el tipo se dé cuenta que no estamos para joder, porque realmente el país no está para jorobar. El país está mal y todos lo entienden porque vos hablás con todos ellos y en privado. Te dicen que estamos muy mal todos. No es que te dicen este tipo la va a pudrir. No, estamos mal. Ya está podrido todo esto. Entonces, vienen meses muy complicados y me parece que ahí la gobernabilidad va a jugar un juego muy importante. y ojalá se equivoque mi amigo Andresito Malamu diciéndole que es muy difícil la gobernabilidad sin el legislativo. Me parece que hay que ir a trabajar muy seriamente al legislativo para que no tengamos problemas de gobernabilidad. ¿Y cómo van a trabajar los diputados provinciales? Digo, los nacionales que hasta ahora siempre fueron de alguna manera los empleados de los gobernadores a veces, ¿no? Parecía. ¿Cómo crees que van a actuar justamente los gobernadores? Sobre todo ha habido algún que otro y de vuelta últimamente respecto de eso. Los gobernadores que van a generar un poquito también de esta gobernabilidad que pasa a ser la palabrita también medio de moda, ¿no? Bueno, la gobernabilidad viene, a ver, la gobernabilidad, los gobernadores tienen la oportunidad histórica de que en algún momento puedan plantar banderas y decir, vamos a participar y ser escuchados. Por ende, van a ir a hablar de la coparticipación, van a ir a hablar de su proyecto de provincia y todo, sabiendo que, como te dice Mirey, no hay un mango, a ver en qué se los puede apoyar en otras alternativas. En función de eso, te van a ir, si son escuchados, te van a ir a aflojar a sus diputados y senadores. Si no son escuchados, no los vas a tener. Ahora, el país indica que los gobernadores deben ser escuchados, el país indica que debe ser más federal y la necesidad de las provincias de estar en Buenos Aires representadas es mucho más importante que antes. ¿Por qué? Porque además hay un recambio generacional en las provincias con gente que aparentemente es seria, con ganas de hacer cosas y proyectos y vos vas a necesitar apalancarte en las provincias. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con temas sensibles como, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma previsional? Y eso es inevitable, a pesar de los sindicatos es inevitable. Si no, vos no podés tomar un empleado más. Acá lo que hay que hacer es ir hacia algún seguro de desempleo, alguna cosa más laxa, porque las empresas realmente, uno que está en contacto con empresarios y toma café con uno o con otro, te dice, yo podría tener el doble de gente y no la tengo y me conviene trabajar tercerizado con tal servicio, si no, lo haría propio. Y todo eso es precariedad. Entonces, el sindicato también tiene que entender que entre comillas lo voy a decir, se le acaba el negocio, porque en definitiva cada día tienen menos afiliados, hay más gente informal y cada día hay más pobreza. entonces, deberíamos tener en algún momento sindicatos inteligentes. No sé si lo vamos a lograr a la fuerza o lo vamos a lograr con la razón, pero me parece que si hay un sindicato inteligente, todo se puede lograr, porque yo no puedo lograr el 100%, pero lograré el 80% y vos no vas a lograr el 100% y lograrás el 80%. Y empecemos a consensuar. El país es muy complejo y si la CGT se pone en la vereda de enfrente va a estar más complicado. Recién hablabas Eduardo de la CGT y lo complicado que puede hacer si se pone del todo intransigente en la vereda de enfrente. También nombraste recién al kirchnerismo fracasado y al principio la nota coincidimos también en estos dos personajes nefastos como Alberto y Sergio Massa. ¿Cuál será la oposición? Porque hay una persona que no nombramos y que guste o no seguirá siendo gobernador de la principal provincia del país. ¿Cómo ves a Kicillof en todo esto? Bueno, la gente que lo conoce dice que tiene un poder de readaptación muy importante. Yo no lo conozco a Kicillof. Pero hay gente que me dijo mira, este pibe viene de la extrema izquierda, entró en la facultad como extrema izquierda, después termina siendo peronista, después termina siendo la cámpora, después termina siendo peronista medio alejado del kirchnerismo y si no te sorprendas que le dé un abrazo a Milay. Y eso me dijeron a mí. Entonces, todo puede pasar. Me parece que él va a jugar, yo no creo que tenga la ascendencia dentro del peronismo, el peronismo como vos decís o como digo yo, bueno, periodismo bueno, periodismo que se puede hablar, el peronismo que vos podés tomar un café, tomarte una cerveza, discutir, pero en el fondo tienen sustancia, me parece que no va por ahí, me parece que tenemos que mirar hacia la liga de gobernadores, lo poco que queda y después del papel que está cumpliendo Schiaretti ahora, te diría que pongamos la óptica en que la reconstrucción del peronismo puede venir de la mano de Yardyora. Yardyora o similar, el pro va a buscar a Frigerio, Yardyora te buscará algún otro peronista que quede de la zona, no te olvides que muchos de Juntos Pérez... ¿Randazo lo ves muy metido en este proyecto político o rearmando de alguna manera también el justicialismo? Yo creo que Randazo ya perdió la chispita que tenía, me parece que es un buen tipo, es un tipo honesto, es un tipo bien, pero me parece que un gobernador tiene más para mostrar que Randazo, por más que vaya donde vaya. Me parece que la Cámara de Diputados si le dan a Randazo no le va a alcanzar para lucirse. Pero vos una Córdoba pujante con Yardyora, si le abren, si le sacan el alambrado a Córdoba y Córdoba empieza a expandirse, Córdoba es muy potente, mentora es muy potente. Yo creo que tengo algún pariente cordobés, ¿podré pedir la nacionalidad? ¿Vos sabés dónde se hace? No, 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 no piensan, no piensan, es al revés. Me han dicho, me han dicho que van a romper el alambrado para Cordobis, para mandar las ideas de Córdoba para todo el país. Bueno, medio lo que planteaba en aquel debate que muchos se han reído, de Esquiarete que le habló mucho al interior, ¿no? Tal cual, es que vos fíjate, Yardyora lleva bien con el nuevo gobernador de Santa Fe, son provincias vecinas, uno de Juntos por el Cambio y el otro peronista. Se fueron juntos de gira, fueron a ver los créditos del gas juntos, así se trabaja. Y después se hará un, por consenso saldrá un líder del interior del país, que podrá ser Frigerio, Yardyora, el que vos quieras. Sí, sí. Y ya no será el peronismo del bombo, sino será un consenso entre gente del interior, gobernadores que aportan ideas, que aportan su gente, qué sé yo, y son de distintos lugares. No te olvides que el de San Juan era peronista, se tuvo que ir a Juntos por el Cambio para ganar. Poggi en San Luis era peronista y se fue a Juntos por el Cambio. Entonces hay una amplitud como para decir armemos algo en una nueva coalición que nos lleve a despegar como interior del país, como alguna fuerza que tenga poder. ¿Y cuál será el poder que le quede para interferir en este nacimiento con forceps también, de un nuevo peronismo, de una nueva oposición encarnada por el peronismo que estamos hablando? ¿Cuál será la oposición que pondrá justamente ante esto, Cristina, o ya está, o ya fue, o es el pasado? No, yo nunca descarto a Cristina, pero el peronismo, ellos tienen, manejan los movimientos sociales, mientras puedan y les sean fieles, no hay ningún problema, ya tomaron distancia algunos movimientos sociales del quinarismo, me parece que no le va a quedar demasiada mecha porque en definitiva, por lo que también me han dicho, van a hacer una investigación profunda, no van a hacer la de Macri, y van a dejar en evidencia más de cuatro cosas que han sucedido y están sucediendo, entonces me parece que no le queda demasiada tela para cortar porque se van a tener que guardar un poco, ¿no? Eduardo, como siempre, un placer enorme escucharte y la verdad que nos nos dejas con un poquito de optimismo, yo vamos para adelante, sepan que yo jueves me voy de vacaciones, ah, bueno, pide por ahí el optimismo, está muy bien, y la verdad que me voy en un momento donde no hubiera querido irme, pero bueno, tengo que ir a ver a mi hijo que hace un año y pico que no lo veo y me voy a ver al nene, bueno, ¿dónde está él? No, él estuvo en Australia y ahora está en México y nos encontramos en México. Está muy bien, pero digo, no es un caso 20 años, es un caso bien paradigmático de los chicos argentinos, sí, sí, es un secundario, se anotó en la facultad, estuvo, hizo un año en El Salvador y dijo yo me voy a probar suerte a otro lado, se fue a Australia, ahí tenés, ¿no? Y vos sos y no quiere volver. ¿Vos sabés la, hice hace un tiempo, hace unos meses atrás una nota conmovedora en Ezeiza, tan solo fui con una cámara que me seguía hablando con los padres de los chicos que se iban, y es realmente doloroso, ojalá, digo, entre las cosas que tenemos que repensar, ojalá se den las condiciones para que tu hijo y para que tantos otros crean que quizás aquí es posible. Tu hijo se fue a decir claramente, ni siquiera terminó la facultad, él se fue y dijo yo acá me voy rápido. Él está intentando ser piloto comercial de avión y el proyecto de él dice, yo en la Argentina, si yo no soy de la Cámpora no puedo volar, los cielos están cerrados, no tengo nada. Cuando el otro día le digo, mi ley quiere abrir los cielos en la Argentina, medio con nostalgia, era un WhatsApp, no, me dice, bueno, por ahí en algún momento puedo pensar en volver. bueno, bueno, está bien, y así es, obviamente, esto no se soluciona de buenas a primeras, pero por lo menos empezar a asentar las bases para que ellos crean que es posible volver, que haya un futuro, ahora es imposible para ellos. Así que bueno, Edu, querido, abrazo enorme, gran analista, gran consultor en temas políticos.